Y pues, hay que pagar y es un poco costoso. Ay, Dios mío, ¿a quién empezó Cristo a padecer, hermano? A ver, amigo, y costosa para ti es como, ¿cuánto? Mire, déjeme le explico. Lo que pasa es que la Blitz Commission financia causas secretas alrededor del mundo. Las milicias de Angola, los iran-contras, los paramilitares en Colombia. Ellos fijaron su tarifa en 8 millones de dólares. O sea, vos te pegaste esta mañana en la cabecita y quedaste trombolo, amigo, ¿o qué? Más y que 8 millones de dólares. Marcelo, yo pagué 4 mil, ¿sí o qué? Sí, sí, claro, él pagó 4 millones de dólares. Claro, eso sí, usted tiene en sus manos la decisión. Si no le interesa, pues no le interesa. No todo el mundo puede pertenecer a un selecto Club VIP. Ay, hermanito, no es eso, hermano, no es eso. Vea, amigo, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Yo le voy a jalar al asunto. Eso sí, eso está caro, hermano. Eso está muy costoso. A mí eso me parece una exageración, pues, o sea, descarados. Pero bueno, hagámoslo. Bueno, mi querido señor, acaba de tomar la mejor decisión del mundo. Muchas gracias, señor. ¿Sabe qué vamos a hacer? Le voy a presentar ahora sí los agentes de la vida. No, 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 eso no hay ningún problema. Usted me dice dónde, cuándo y de buena vez nos vamos con esa gente y nos vemos. No, yo estaba aquí en la habitación de al lado. Una verra que cagada conmigo, no, Pedro. ¿Cómo haces que me traran los amigos hasta acá y no me habéis dicho, hermano, otra sorpresita. ¿Qué es esto, hombre? Calmado, calmado, no va a pasar nada. Comé, me necesito para que te paguen los amigos. Otra cosa, mi querido señor. Con los agentes de la DEA solamente debe tratar el tema narcotráfico. Ni una sola palabra sobre asuntos de dinero. Ah, bueno, listo. O sea, lo de la plata calladito. La normal de los amigos. Hola. Hola, Juanita. ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Qué bueno que estés por aquí otra vez en Colombia. Nos hacían mucha falta. Ay, no sabes lo feliz que estoy de estar otra vez aquí. Y más sabiendo que vos tenés tantas cositas para hacer conmigo. Claro que sí, muñeca. Séntate. Y permiso. Lo que sobran precisamente son clientes que quieran tener. Tú sabes cómo se mueve este negocio. Además, tú eres una de las grandes. Tú no eres ninguna recién llegada. Tú eres Juanita Marín. Ay, me lo estás diciendo en serio. No sabes lo que he necesitado escuchar esas palabras. De verdad, yo creía que ya la gente se estaba olvidando de mí. Ay, para nada, muñeca. Tú sabes que siempre te tenemos muy presente. Bueno, especialmente los caballeros. Vení, linda. ¿Será que ahorita podemos trabajar algo así que no manejemos tanta ropa interior, vestido de baño, que trabajemos algo así como vestidita? Pues, Juanita, ya veremos. Vamos a ver qué te consigo. Ay, ojalá. Ojalá sea lo más rápido posible. No sabes las ganas que tengo de trabajar. Además, hace como dos años que no salgo en nada. Y Pedro, mi esposo, dice que es que ya está cansado, que todo el mundo me vean pelota. Pues, que ya es tiempo que me vean vestida. Tú tienes que pensar que toda la vida ese ha sido tu fuerte. Ay, no te preocupes ahorita. Sigue manteniéndote así de linda y de hermosa, que yo me encargo del contrato. ¿Qué te parece? Ay, sos un ángel, de verdad. Yo sé que vamos a trabajar mucho, ¿qué? Claro que sí, muñeca. No te preocupes. Gracias. De nada. ¿Y será que David sí lo convenció? Yo creo que menos de nada lo tiene aquí. Tienes que tener fe, Henry. Ser una optimista. Señores, buenas tardes. David, les presento a Alfonso Rendón. Cariñosamente le decimos anestésia. Alfonso, yo soy Steven Darles. Mucho gusto. Mi convenio es Henry Díaz. Somos del grupo 43 de la DEA, con sede en Miami. De manera que usted es el famoso de la empresa. ¿Qué no iba a decir, no? Y es cierto que usted es médico de profesión. Oigan a esto. Sí, señor. Yo soy graduado con honores en medicina de la Universidad del Oriente, amigo. No, es que si no me cree, yo le mando a traer el título pues laminado y todo para que se convenza, ¿cierto? A mí me consta, señor. Él tenía su cliniquita y todo. Bueno, Pedro, no, vamos. Si necesitan algo, estamos en el cuarto de al lado. Gracias, David. No, tranquilícese, mi señor. Tranquilícese. Queda en buenas manos. Lo que son las cosas, don Alfonso. Médico y al mismo tiempo narco. Es que definitivamente en ese mundo de ustedes se ve cada cosa. Bueno, sentémonos. Siéntate, por favor. Sí, por favor. Estás en tu casa. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué no empezamos con que usted nos cuente una cosa? ¿Usted es narcotraficante activo en este momento? Pues viejo, ¿qué te digo yo? Mira, o sea, digamos que activo, ¿cierto? Lo que se dice así, activo, activo, activo. No, ¿cierto? Pero, pues, por otro lado, digamos que retirado así, pues que uno diga retirado. Mucho de este man se retiró del negocio, pues se retiró tampoco, ¿cierto? Yo todavía manejo alguna que otra vueltica, una que otra rutica. Que hay como por debajo de cuerda, muy de lejito, ¿cierto? No tan metido como antes, ¿cierto? Pero igual nada, si ustedes quieren que yo las pare la ruta, yo inmediatamente las paro. No, no, al contrario. Para nosotros es mucho mejor que usted sigue metido en esta actividad. Y hablando de eso, ¿desde cuándo usted se involucró en este negocio que es el narcotráfico? Oh, no, digamos que eso sí ya, eso es historia patria, hermano. Digo, yo no sé, yo me inicio en esto de la narcoactividad más o menos hacia mediados de 1990 y punta, 90 y pico, ¿cierto? Digamos que es el momento en que yo decido dedicarme a esto y empiezo a hacer pequeñas vueltas, digamos, a montarte en vueltas de otros, a conocer gente, ¿cierto? Fueron unos comienzos muy duros, muy difíciles. Pasa el tiempo y gracias a Dios, yo creo, y a la constancia, ¿cierto? Yo logro ya independizarme como un narco, es decir, me convierto en un narco independiente. Es decir, yo ya manejo mis propias ruticas, mis propias vueltas, ya es independiente, digamos. ¿Me puede explicar, por favor, exactamente qué es una rutica? O sea, ¿vos querés que yo te dé un cursito gratis, pues, de traquetear, de traqueteo? A vos, encantaría. Para estos gringos, hermano. ¿Quieres este mapita, hermano? ¿Qué es esto? ¿No hiciste esto? Eso lo hice yo. No, viejo, pero ¿esto es para traficar con qué, viejo? ¿Con calzoncitos o qué? Mis queridos Federicos, paren bolitas, abran en las orejitas, que yo les voy a enseñar a ustedes cómo es que se traquetea, señores. ¿Cuál es el punto del negocio, viejo? Lo central. Vos tenés aquí Perico, que es nuestra materia prima, ¿cierto? ¿Cuál es el chiste? Lo compras barato, lo vendes cariño. ¿Cuál es el chiste? No. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste?